Gracias Cacho por la invitación ¿Cómo hago, compañero, pa' decirle que no he podido olvidarla? Que por más que lo intente sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día sin ver la cicia desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión le sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir y el que la busque sea es un absurdo ¡Olvídala! No pases para mí, por eso quiero hablarle Siempre se hizo rogarle que regrese a mi vida ¡Inténtalo! Es que no quiero hacerlo si por dejar sus sueños le causé mi herida Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti Ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti Ven y busca otra ilusión Es que no deja los recuerdos Si yo le enseñe a amar Fue su primer amor Fue su primer amor No salen de mi pensamiento Aún ella vive aquí Dentro del corazón Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti Ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti Ven y busca otra ilusión Sabrosura 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 Hermano, es tu deber luchar para olvidar hacia quien no te quiere A quien gracias a Dios ya te olvidó y encontró amor en su camino No sé si por venganza o por rencor o porque tú no le convienes O tal vez fue que nunca perdonó que tú le hirieras el cariño Mira que tú jugaste a los amores cuando lo eras todo en su mirada Yo sé que en el falte debo pagarle pero que me perdone Yo ya la vi llorar amargas noches cuando injustamente la cambiaba Olvídala Yo estoy arrepentido y quiero que yo olvide que tuve errores Olvídala Yo no lo quiero hacer, lucharé por tenerla Ella es cielos estrellas, ella es todo en mi vida La quiero, no te digo mentiras Y aunque se pase el tiempo, por ella lo iré Olvídala Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti Ven, busca otra ilusión Olvídala mejor, olvídala Ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti Ven, busca otra ilusión Gracias los palmeras Gracias Salmón Gracias Andrés Gracias Zavalero Arriba Santa Fe y el litoral Asesíname con los palmeras Oye amigo No debes sufrir, no debes llorar Esa mujer ya no vale la pena No vale la pena Oye amigo No debes sufrir, no debes llorar Esa mujer ya no vale la pena No vale la pena Ella está jugando con tu amor Ya verás que un día te arrepentirás Porque asesina Ya no te enamores Deja que te llore Hasta que tu corazón devore Asesina Ya no te enamores Deja que te llore Hasta que tu corazón devore Esa es muy bonita Es de pura dinamita Pero te arrepentirás Cacho Andrés Te saludan con el corazón Dos palmeras Peces de mar y de río De Santa Fe Un abrazo a todo el litoral argentino Oye amigo No debes sufrir, no debes llorar Esa mujer ya no vale la pena No vale la pena Oye amigo No debes sufrir, no debes llorar Esa mujer ya no vale la pena No vale la pena Ella está jugando con tu amor Ya verás que un día te arrepentirás Porque asesina Ya no te enamores Deja que te llore Hasta que tu corazón devore Asesina Ya no te enamores Deja que te llore Hasta que tu corazón devore Ella es muy bonita Ella es pura dinamita Pero te arrepentirás Gracias Soledad Por participar con los palmeras Un abrazo enorme para vos Y una alegría inmensa para mí ¡Arriba Santa Fe! ¡Arriba Santa Fe! Es su novia Si sabe Como se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invita No invita a ella Y como enamorados Él la va apretando Y se va acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora De la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretado no se baila Cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al menear su cadera Sorriendo al tanera Me dice Baila Baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Mírame, sígueme, acósame Me dice Y abriendo los trajecita Y abriendo los brazos Y abriendo los brazos Pues eso vale Música Que mi novia si sabe Como se baila la cumbia Que al sonar los tambores Si no la invito me invita ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora De la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretado no se baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al leñar su cadera Sonriendo al tanera Me dice Baila, baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que en la cumbia sabrosita Se la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que en la cumbia sabrosita Se la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que en la cumbia sabrosita Se la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que en la cumbia sabrosita Se la baila suertecita Y abriendo los brazos Baila, baila Cansado de buscar Y herido en mil fracasos Había decidido caminar En soledad Sin pena ni pasión Y en eso apareciste Y todo lo cambió Me fui acercando a vos Con suma precaución Midiendo cada paso Retorcido en mi interior Librándome de miedos Y de deudas Y de deudas del ayer Para intentar de nuevo Volver a querer Me tragué y no me arrepiento Nunca estuve así de contento Y hoy me paso el día cantando Sin pensar hasta cuando Amor Cierra los ojos Y salto al vacío Amor Cómo negarme a tu cambio mismo Amor Sutil, largótico, suave y fragante Amor Amor Puede ser polvo en mi amable Amor Amor Búscala sin saber Lo que encontré Lo que encontré en tus brazos Me había resignado A una vida en soledad Sin pena ni pasión Y en eso apareciste Y todo cambió Me fui acercando a vos Con suma precaución Midiendo cada paso Retorcido en mi interior Librandome de miedos Y de deudas Y de deudas Y de deudas Del ayer Para intentar de nuevo Volver a querer Me entregué y no me arrepiento Mi vida cambió desde ese momento Hoy me paso el día cantando Sin pensar Sin pensar hasta cuando Amor Cierro los ojos y salto al vacío Amor Cómo llegarme a tu cálido abismo Cálido abismo Amor Amor Sutil, narcotico, suave y fragante Amor Amor Puede hacer como el de amarte Muchísimas gracias Palmenas por invitarnos a cantar En esta hermosa canción Hoy llegué Hoy llegué muy temprano A la casa de Chola Porque dijo muy solos Los dos dejarán Porque papá y mamá Se van para el cine Y hasta la madrugada No volverán Pero mi timidez No tiene remedio Y ella que me conoce Y empezó a atacar ¿Pero qué quiere la chola? Lo que quiere es que la abrace ¿Pero qué quiere la chola? Lo que quiere es que la abrace ¿Qué quiere, qué quiere, qué quiere que la abrace? ¿Qué quiere, qué quiere, qué quiere que la abrace? ¿Qué quiere, qué quiere, qué quiere que la abrace? ¿Pero qué quiere la chola? Lo que quiere es que la abrace ¿Pero qué quiere la chola? Lo que quiere es que la abrace Ya no tengo palabras para decirle Que no se ponga así que puede envolver Pero ya no me escuchaste en otro mundo No tengo escapatoria que voy a hacer Cuanto más se me acerca más me confundo Creo que en cualquier momento voy a perder ¿Pero qué quiere la chola? Lo que quiere es que la besen ¿Pero qué quiere la chola? Lo que quiere es que la besen ¿Qué quiere, qué quiere, qué quiere que la besen? ¿Qué quiere, qué quiere, qué quiere que la abracen? ¿Pero qué quiere, qué quiere, qué quiere que la abracen? ¿Pero qué quiere la chola? Lo que quiere es que la besen ¿Pero qué quiere la chola? Lo que quiere es que la abracen? ¿Pero qué quiere la chola? ¿Pero qué quiere la chola? Lo que quiere es que la besen ¿Pero qué quiere la chola? Lo que quiere es que la abracen ¿Qué quiere? 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 ¡Gracias por ver! Hoy, igual que ayer, estoy aquí, frente al mar, esperando por ti No tardes más, por favor, que me desespero sin ti Sabes bien, corazón, lo que significas en mí Que ya vi por ti, comentarán, que vivo pendiente de ti Y si no estás, no soy feliz, sabes bien qué significas en mí Corazón, ven a mí, yo me desespero por ti Dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado, que importa Si es así, déjalo ahí, hechizado y encantado por ti Que más da, soy feliz No me rompas ese embrujo, mujer Déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí, hechizado y encantado por ti Que más da, soy feliz No me rompas ese embrujo, mujer Déjame por siempre junto a ti No me rompas ese embrujo, mujer Hoy, igual que ayer, estoy aquí Frente al mar, esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón, lo que significas en mí Dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado, que importa Si es así, déjalo ahí, hechizado y encantado por ti Que más da, soy feliz No me rompas ese embrujo, mujer Déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí, hechizado y encantado por ti Que más da, soy feliz No me rompas ese embrujo, mujer Déjame por siempre junto a ti Escúchame, tenemos que conversar Ya mi situación, no la aguanto más Y con tu opinión, hoy quiero contar Cuando estoy a solas, me pongo a llorar Todo comenzó, en una reunión Ahí la conocí, y me desnumbró Y ya nunca más, la pude dejar Esta situación, no va para más Hoy doble vida, estoy viviendo En mis dos casas, mis dos mujeres Estoy con una, extraño a la otra Vivo corriendo, sobresaltado Querido amigo, dame un consejo Las dos me brindan, todo su afecto No quiero herirlas, temo perderlas Pero mi vida, es un infierno Ya que, ya que, ya que, ya que Gracias a los palmeras Por estar en la historia de usted, hermano querido Gracias, Oscarcito Escúchame, tenemos que conversar Ya mi situación, no la aguanto más Y con tu opinión, hoy quiero contar Cuando estoy a solas, me pongo a llorar Todo comenzó, en una reunión Ahí la conocí, y me desnumbró Y ya nunca más, la pude dejar Esta situación, no va para más Hoy doble vida, estoy viviendo En mis dos casas, mis dos mujeres Estoy con una, extraño a la otra Vivo corriendo, sobresaltado Querido amigo, dame un consejo Las dos me brindan, todo su afecto No quiero herirlas, temo perderlas Pero mi vida, es un infierno Estoy acá con Cacho y la gente de los palmeras En vivo cantando, en Córdoba capital Llega el sábado y seguro yo me rajo Imposible resistirme a lo que quiero Soy capaz de dejar todo abandonado Por un rato de parraldas yo me muero Cada vez que llego al baile No me quiero ni perder Un minuto hasta ver el amanecer Cada vez que llego al baile No me quiero ni perder Y un minuto hasta ver el amanecer Otra vez, otra vez La culpa de todo, la tuve el vino ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo he nacido en el barrandero ¡Aeah! Yo soy parrandero ¡Aeah! ¡Parrandero! 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 ¡Aeah! Yo soy parrandero ¡Aeah! ¡Parrandero! 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 ¿Qué estás? Muy bien, capitón, estás aprendiendo ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Vos crees que me pones la cara? ¿Me llamo yo a cantar? Sí, ya está ¡Vaya! ¡Tuya! Corre el trago, corre el trago cada noche Y la fiesta se me sube a la cabeza Estoy partido entre mujeres y cerveza Y la música me llega a los huesos Al llegar la madrugada Voy camino a descansar Para estar al otro día sin parar Al llegar la madrugada Voy camino a descansar Para estar al otro día sin parar Otra vez, otra vez La culpa de todo la tuve el vino ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo he nacido negro y parrandero ¡Aeah! Yo soy parrandero ¡Aeah! ¡Parrandero! ¡Parrandero! ¡Aeah! Yo soy parrandero ¡Aeah! ¡Parrandero! 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 Pronto descubrirás que no eres dueña y señora De lastimarme y esperar ver a mi alma que llora ¿Por qué me dejaste solo amor? ¿Cuándo más te amaba? Ya verás, sufrirás, pedirás perdón Hay de quien te ama, te ama Aprenderás a llorar cuando comprendas que solo me tendrás en tu recuerdo Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor Y lo dulce de mis besos Aprenderás a llorar cuando comprendas que solo me tendrás en tu recuerdo Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor Y lo dulce de mis besos Aprenderás a llorar cuando comprendas que solo me tendrás en tu recuerdo Aprenderás a llorar cuando comprendas que solo me tendrás en tu recuerdo Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor Y lo dulce de mis besos Aprenderás a llorar cuando comprendas que solo me tendrás en tu recuerdo Aprenderás a llorar cuando comprendas que solo me tendrás en tu recuerdo Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor Y lo dulce de mis besos Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Adiós, adiós corazón